Hola, bienvenidos a nuestro primer video del especial navideño. Hoy les voy a enseñar a hacer la primera parte de nuestro chocolate con bombón. Vamos a hacer el chocolate. Así es que quédense para ver toda la receta. Para nuestros cuadritos de chocolate caliente instantáneo vamos a necesitar 250 gramos de chocolate para derretir, un cuarto de taza de crema para batir, media lata de leche condensada, 28 gramos de mantequilla y 60 gramos de cocoa sin endulzar. Y también vamos a necesitar un molde de 20 cm x 20 cm que esté forrado con papel aluminio o papel encerado. El chocolate que yo voy a usar es un chocolate belga, es chocolate de buena calidad, eso es muy importante y yo tengo aquí una mezcla de chocolate con leche y chocolate semi amargo para que no salga muy fuerte el chocolate. El primer paso va a ser derretir la mantequilla, que esté bien bien líquida. La vamos a poner en un recipiente e inmediatamente agregamos la cocoa y mezclamos. Ok, vamos a mezclar hasta que veamos que se humedece bien la cocoa y se hace como una pasta seca de chocolate. Esto es lo que vamos a mezclamos. El siguiente paso va a ser en una olla vamos a agregar la crema y la leche condensada. Y lo vamos a poner a calentar a fuego medio alto para que se integre y nada más hasta que empiece a sacar vapor. Le podemos, bueno más bien hay que irle moviendo ocasionalmente para integrar las dos partes. Cuando nuestra mezcla empiece a burbujear y a sacar vapor, entonces es momento de apagarle al fuego y retirarla. No queremos que se caliente muchísimo más. Ya que la retiramos vamos a agregar el chocolate lentamente para que no salpiquen porque estos dulces están calientes y se pueden quemar. Ya que agregamos el chocolate agregamos nuestra pasta de chocolate. Vamos a revolver un poquito para que todo se remoje con la leche. Y ya que está todo bien remojado lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos lo vamos a regresar al fuego en fuego bajo para poder integrar todo. En este paso lo que vamos a hacer es que se va a terminar de derretir el chocolate porque como pueden ver aún está grumosa la mezcla y una vez que se derrita todo entonces vamos a batirlo un poco con un batidor de globo para hacer que nuestra mezcla brille y que a la hora de que se endurezca no se vea opaca. Esto puede tardar un rato. En este paso es muy importante moverle constantemente a la mezcla para que no se nos vaya a pegar y lo de abajo se queme. Entonces no tienen que estarle moviendo todo el tiempo pero sí constantemente. ya que agarró calor nuestra mezcla si quieren bájenle un poco al fuego no se vaya a empezar a quemar con un batidor de globo hay que empezarle a mezclar para integrar el chocolate para que se termine de deshacer los grumos y para brillantar nuestra mezcla. Ya que está... bueno, vamos a saber que la mezcla está lista cuando brille no sé si lo pueden apreciar es un poco complicado deshacerle los grumos si sienten la necesidad de apagarle a la estufa para seguirlo trabajando háganlo no se les vaya a quemar. Ya que está esto listo yo ya apagué la estufa lo vamos a poner en nuestro molde. Ya que lo tenemos en nuestro molde hay que esparcirlo bien y con la espátula hay que alisarlo también lo más que se pueda para que quede todo bien nivelado. Y así es como debe quedar en nuestro molde ahora esto lo vamos a poner en el refri un rato para que endurezca bien no lo tienen tampoco que poner en el refri si quieren lo pueden dejar afuera pero va a tardar más el chiste es que quede duro para que después lo podamos embolsar. Ya saqué nuestro chocolate del refrigerador yo lo dejé unas 2 horas y luego lo saqué unos 20 minutos para que se pusiera a temperatura ambiente y ya está firme ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo ya lo tenemos aquí desmoldado ahora lo que vamos a hacer es cortar los cuadritos vamos a tratar de cortar cuatro líneas en vertical y cuatro en horizontal ahora yo no marqué todos los cuadritos porque como les dije en el video de introducción todas las recetas que les voy a enseñar en este especial sirven para el kit y como regalo individual entonces esta en sí es para el chocolate caliente pero también se puede utilizar comer así es un tipo chocolate suave entonces bueno voy a terminar de partir mis cuadritos y bueno estos son los cuadritos que vamos a usar para el chocolate caliente esto lo vamos a embolsar con el malvobisco y es lo que vamos a poner en la caja y en esta parte les quería enseñar otra manera en la que podemos utilizar esto para regalar otra manera de hacerlo como regalo es con cortadores de galleta de este tipo que no sean muy caros yo por ejemplo tengo estos de metal nada más lo ponemos lo cortamos y así como quedó le ponemos la decoración yo tengo por aquí unos copitos de nieve este sería el regalo igual lo embolsamos y así quedaría este regalo lo bonito de este regalo es que aparte de regalar el chocolate están regalando el cortador de galletas pueden utilizar un cortador de galletas más navideño que el mío espero que les haya gustado el video recuerden regresar la siguiente semana para ver lo que sigue vamos a hacer el bombón que va arriba para nuestro chocolate denle like al video suscríbanse al canal para no perderse ningún video y suscríbanse a nuestras redes sociales nos vemos ya que está lista es así como se tiene que ver brillante no sé si pueden apreciar que brilla se cayó hacemos eso otra vez y suscríbanse